Música Nosotros pertenecemos a una unidad centinela de hepatitis virales que hay acá en el hospital. El grupo pertenece a un área asociada con la prevención, detección precoz y tratamiento de hepatitis virales. El concepto es que en el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de Hepatitis Virales. Un poco se tiene relación con el nacimiento de la persona que detectó el virus de hepatitis B. El objetivo es concientizar a la población mundial sobre qué son las hepatitis virales y tratar de que hagan una detección precoz para prevenir enfermedades que pueden ser crónicas y que pueden producir complicaciones con riesgo de vida o mortales, desde cirrosis, tumores hepáticos y enfermedades asociadas a esta hepatitis virale. Hay muchos tipos, pero los más comunes son cinco, la A, la B, la C, la D. Y rápidamente la A es la que la mayoría de la gente lo tuvo cuando era chiquito, la B es la que habitualmente se transmite en forma de transmisión sexual. Hay tratamientos antivirales que pueden llegar a prevenir la evolución y negativizarla en forma rápida. La C es la que se transmite algo relacionado con la sangre o con algún procedimiento. La D acompaña mucho a la B, es muy similar. Y la E se da parecido a la A en forma de transmisión oral y es más frecuente en embarazadas y asociadas muchas veces con chacinados, etc. Bueno, todas, es bastante frecuente si uno toma todas las hepatitis. Últimamente pasó que se encontró un brote ahora relativamente, que fue noticia también por un grupo de nichos que era la población pediátrica, que fue otro virus, no de los frecuentes, sino más bien aparentemente un adenovirus. Pero son enfermedades frecuentes. ¡Suscríbete al canal!